Música Música ¡Misos esto es horrible el más que era de una buena vez! Música Laura, Ricarda, Chiquita, Altagracia, Marina y La Juaca Seis mujeres sospechosas de ser La Mujer de Judas Una mujer es condenada a prisión por un asesinato que no cometió Voy a regresar Y todos ustedes me van a pagar lo que me están haciendo 20 años después esa mujer recobra su libertad Una libertad que causa nerviosismo e intrigas ¿Pero quién es ella, mamá? Esa mujer la llaman la Mujer de Judas Altagracia del Toro El nombre de una mujer que propiciará el encuentro de Gloria y Salomón Dos jóvenes que vivirán la más formidable historia de amor 30 monedas de plata fue la cantidad por la que Judas vendió a Cristo 30 monedas son las que irán de mano en mano hasta descubrir quién es La Mujer de Judas La Mujer de Judas La Mujer de Judas La Mujer de Judas ¿Ya no? La Mujer de Judas ¿Qué? ¡Aguanta! ¡Quítamela! A ver, Dios. ¡A ver, está quemando! ¡Quítamela! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!